Servicios de emergencia acudieron a la altura del kilómetro 23 en carretera México-Toluca para retirar un vehículo que se volcó en la madrugada. Cerca de las 6 y 50 de la mañana de la mañana se registró una volcadura de un tráiler con dirección a la Ciudad de México, en la colonia Lomas del Padre, en el perímetro de la Alcaldía Cuajimalpa. Bomberos policía local y policía federal acudieron a retirar el pesado vehículo por lo que únicamente quedó un carril abierto. Ve ahora. Estos son los cierres viales por llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Los motivos del accidente fue porque al parecer el chofer perdió el control de la unidad, el cual transportaba estructuras para construir gradas y quedó volcado sobre su costado derecho. Las cámaras del C5 informaron en Twitter la afectación vial y sugiriendo que como alternativa está la autopista México-Toluca.